Bienvenidas a un video más de Bear Bass. Para este video les traemos la segunda parte de nuestro viaje. Ya digo que hablo porque yo perdí la voz la noche de ayer. Estamos a punto de llegar a Santa Mónica. Tengo mucha hambre, estoy comiendo pan solo. Siento que vimos una vuelta innecesaria, pero ya casi llegamos. Yeah, it feels so classic. You and me, the magic. And I know we have it. Yeah, it feels so classic. Yeah, baby. Cause it feels, yeah, it feels, yeah, it feels so classic. See, that's me inside. Baby, won't you come to bed? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a LA, LA, a la ciudad de Los Ángeles como tal O de Los Santos en grande foto Estamos muy cerca como de varias paredes padres Traigan su ropa como pueden ver Y vamos a sacarnos unas fotitos A ver que tal queda This is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go, girl Otra teléfono Con un bello botín No tenemos mucho dinero Y esto es lo que tenemos Y después de ver a la pareja De The Real Little World Si alguien la ha visto Las que se querían casar y no podían Ellas ¿Ya están casadas? Ya están casadas, tienen dos hijos Olvido sus lentes en el coche Olvido sus lentes Y ya nos vamos hacia Nuestro bello hogar en Pasotino Nos cayó la maleta Hicimos el súper oso Aquí la parte que todo el mundo está esperando Descubrimos que All Heels Sí, no se llama All Heels Estaba en West Hollywood Entramos a este bello hogar Recorrimos el bar La vimos Brenda se teó pensando en el plan de acción Y yo me fui por una cerveza Estaba muy nerviosa Y dije ¿Qué voy a decirle? O sea, está ahí Hangando con alguien del mundo de YouTube Pues no sé qué decirle Fue al baño Me dijo Babe, interceptala de regreso Antes de que vuelva con su acompañante Que no parecía soltarla Fui y la intercepté Y obviamente se sacó de pedo Porque fue como ¿Qué haces en mi camino? Ya le dije Yo estaba ahí Estaba de visita Desde México Y pues que yo era muy fan Y que yo qué padre Era por fin conocerla Muy linda Ella, o sea, me dijo como Wow, qué padre Y es súper pequeña O sea, como Y es como la mitad de nosotras Pero es muy, muy bonita O sea, sí De verdad tiene muchas pequeñitas Que en sus videos no se le ven Súper, 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 súper amable Le dije que pues si no Podíamos tomar una foto Y me dice Ah, sí, claro Dije Ay, pues que mi novia nos la tome Fui y me dijimos Estaba muy tranquila Sentada por ahí Y ya le dije Ay, también ella ve tus videos Yo la obligo a que los vea Y ahora sí a ella Y me dice How dare you Y la abraza Nos abraza como 30 mil veces Y toda hermosa Y platico mucho con nosotras Ay, no Vamos Como las colinas son horribles Desde donde falta Donde siento que me voy a salir De la carretera Ay, mira, ahí está Franklin Buscando ocho Franklin, Franklin Ya estoy lista para hacer la visión con Michael Yo no sé que se quejan de la Ciudad de México Es igual de contaminado En ese edificio alto Hay un salto único en GTV Esta mañana nos soportamos como a las 7 y media Y planeamos subir pronto para hacer varias cosas todavía pero tenemos el viaje, nos hizo tarde, nuestra maleta estaba hecho un asco, desayunamos en casa de Chris y Erin, el primer desayuno decente que tuvimos, el primero en muchos días y de ayer nos fuimos aquí al Griffith Park donde está el observatorio, estuvo muy padre, allá va Kristen Stewart, tenemos la sospecha de que en este barrio vive, porque se llama Los Fields, siempre la cachan en Los Crescos al parecer, bajándose por los chescos, bajándose por los chescos con Esteban Maxwell. Ahorita llevamos de nuevo en camino a San Diego, vamos a dejar el coche y de paso in and out. Un gran viaje, gran gran viaje. Gran gran viaje, esto que aquí vive a Kristen Stewart. Ya no podemos ir estoqueada porque ya nos vamos, pero podríamos. No, porque vamos a perder el vuelo. Ya nos vamos. Estamos muy bien, cuando viajas con la persona que más amamos en el mundo. No importa que estés enferma, lesionada de una rodilla, siempre la vas a pasar muy bien. Notamos de todo lo que queríamos disfrutar. Y también fue muy bonito reencontrarme con Chris y Erin. Nos dieron hogar, nos dieron gasolina, nos dieron comida. Fuimos adoptadas por ellos, en parte de ellas. Fue grateful. Algo que también nos dejó mucho es que queríamos seguir viajando. Fue de la mano de ustedes. Lo queríamos mucho. Dos niños por preguntarles que conodernamente están imb��를 quitando. Si es lo que siempre es que les quería. Un cotton, đ celebration. Dinos,카 olabilir, ahora es collado. Good things haven't happened yet I'm empty as a movie set It's what I've always wanted Hey, here's to you, California Beautiful haste of suburbia Living in the perfect weather Spending time inside together Hey, here's to you, California Living in the perfect weather 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 Living in the perfect weather